¡Bienvenidos a mi cumpleaños! ¡Bienvenidos a mi cumpleaños, pero les cuento una cosa, que este no es un cumpleaños como todos los demás, no, 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 es un cumpleaños muy especial, porque hoy, en unos minutos, o en unos segundos más bien ya, yo voy a decirles por primera vez lo que nunca he dicho en mi carrera, y es que les voy a decir cuántos años yo cumplo hoy. En otras palabras, ¿qué edad tiene este cuerpecito? Ahora, yo quiero que tú me digas, tú me digas ya, ¿qué edad tú piensas que yo cumplo? ¿Qué edad tú crees que yo tengo? Dígame. ¡Esto! 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 9! ¡Esto! 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 Por aquí, Mariel, gracias, Silvi, Jeidy, Feliu, Quince, dicen por aquí, 55, 55, 60, 50, 57, bueno. pero te imaginas muy linda una vuelcita una vuelcita ok 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 no le voy a dar una vueltecita le voy a dar una caminadita miren aquí les hacierto algo les hacierto algo que yo siempre toqué voy a decir mi edad y nunca la digo pero hoy les juro que con un par de minutos les voy a decir mi edad hola amiga abrazo gracias Luis Gaviria Jim dice que tengo 50 por aquí Edeneida dice que tengo 56 happy birthday bueno ok déjenme dar una modeladita ok vamos a dar una modeladita ¡Amico! ¡Amico! Graciela dice que cumplo 50 César Paz en Facebook dice que cumplo 28 Yuli García dice que 51 Graciela Diego dice ¡Y estás regia! ok vamos a ver por aquí ¡Una vuelcita! ¡Una vuelcita! ¡Una vuelcita! ¡Una vuelcita! ok 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 vamos como el dermatólogo ¡Al grano! yo quiero mostrarles a ver María pero yo te quiero preguntar algo dime ¿qué pasó? o tienes un maquillaje espectacular o estás con filtro porque estás muy bella esto no es filtro yo quiero que ustedes realmente puedan ver como yo look es cierto que estoy maquillada pero para que realmente diga ¿qué edad yo aparento? entonces aquí no hay filtro puede buscar en Facebook por donde quiera pero aquí no hay filtro es más mira lo que le voy a decir este libro yo lo escribí hace 20 años ok miren la foto aquí de este libro hace 20 años y quiero que me digan obviamente me veo más joven ahí fue hace 20 años ahora ¿dónde usted cree que yo looko mejor? ¿acá? ¡Guaca! ¿qué dicen ustedes? ¡Apó! 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 este fue mi primer libro y fue hace 20 años que me digan ustedes ¿dónde me veo mejor? ¿dónde ustedes creen que yo looko mejor? ¡Ay María! ¡Apó! ¡Ese vestido está precioso! ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? ¡Ay, ay, ay! por aquí Miriam dice 65 ¡Ay, ay, ay! Betsy Cáceres dice 50 Rosy Espinosa dice de 58 a 60 estás muy hermosa parece de 15 dice Olga Osorio Linda estás muy hermosa feliz cumpleaños 50 díganme qué edad usted cree que yo tengo Sori dice te ves mejor ahora o sea que Sori dice que yo me veo mejor hace me veo mejor ahora que hace 20 años yo también digo lo mismo María ok, bueno entonces una cosa que quiero aclarar antes de decir mi edad que mi edad la voy a decir ya me dijeron que el cake está por llegar y el cake el pastel el bizcocho tiene el número de mi edad arriba y cuando ese bizcocho entre usted va a saber cuántos años yo tengo ahora lo que le voy a contar es por qué yo no he dicho mi edad que todo el mundo que la María por qué tú no dices tu edad le voy a contar lo que pasó por qué yo nunca he dicho mi edad porque hace años atrás mi segundo esposo Bill Marín que en paz descanse mi querido Bill mi adorado Bill él era mi manager entonces Bill un día como era mi manager él fue a googlear el nombre de María Marín porque él quería saber qué decía la gente de María y cuando buscó María Marín y lo puso en Google adivinen qué fue lo que pasó ¿qué pasó? pasó que la gente él se dio cuenta me dice mira esto la gente todo lo que quiere hacer es saber tu edad miren le voy a mostrar prueba de ello pásenme por aquí miren miren esto es prueba de cuando tú vas a Google y usted pone María Marín miren lo que pasa eso yo lo hice se los mostré tú pones María Marín y lo primero que sale es María Marín edad y luego dice María Marín age ¿qué quiere decir? que la gente lo que quiere saber es que cuántos años tiene María Marín a la gente no le importa cuántos libros yo escribí cuántos shows de radio cuántas conferencias doy cuántos seguidores tengo en la red la gente quiere saber mi edad vive Carolina María Marín a preguntarle que si nos están escuchando bien en Facebook Instagram TikTok que si nos están escuchando bien desde todos lados por favor estoy en TikTok hoy en vivo en Instagram no se oye bien oye ruidoso será ahí será será micrófono ya ya se oye bien ya se oye bien entonces Victoria Ponce Ayrín dice Andrés dice que tengo 58 Rosy dice que tengo 62 por aquí Daphne dice que tengo 47 Rosa Quesada dice 48 en Facebook Adalis Rosado dice que tengo 72 años le voy a decir una cosa de tu de tu boquita a los oídos de Dios porque si yo a los 72 años me veo así soy una generada ¿sí o no? bravo bravo Mariana llegó el cake ¿cómo? llegó el cake escuchen esto llegó el cake y el cake tiene el número de mi edad no he visto el cake déjeme ver déjeme ver por acá que bello guau hola mi amor respeta maria feliz cumpleaños déjeme mirar esto aquí está la verdad aquí está la verdad aquí está ahí está la verdad aquí está la verdad porque miren vamos a destapar esto en un segundo pero mira me pusiste en el cake enseña claro claro yo hice mi search y me dijeron que este es tu color preferido y te quise poner el detalle morado para que sea elegante como estás tú elegante como yo Arby qué precioso me fascina entén Arby déjeme decirme que no cualquiera hizo este cake ella es una pastry chef porque hay chefs que son únicamente para bizcochos como ella amiga qué talento qué cosa más díganme si pueden ver ahí todo bien bien miren esa muñeca oh my god vamos a ver qué dicen cuántos años por aquí ALB dice que tengo 58 qué trampa muestre enseguida Claudia Merlano dice que yo voy a no 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 un momento yo les juro hoy yo les juro que yo voy a decir mi fecha de nacimiento es más Luli Luli búsqueme búsqueme mi licencia porque yo quiero que vean en mi licencia mi fecha ok tiene 56 tiene 55 por acá dice tiene 55 tiene 55 dice tienda este 54 dice Magali the cake is here dice el ok bueno ya bueno María pero mira mira este mensaje que me entra tan lindo es tu papá dile a Cuchita que abra nuestro regalo ok se esperan a que hable el regalo de mi que me mandó mi mamá y mi papá claro María no todavía no María no todavía no porque tengo que tapar aquí pero aquí está la fecha les voy a mostrar esperense un momento mi licencia mire ahí ahí está mi licencia de Florida les voy a mostrar en un seguro en un segundo cuál es mi fecha nacimiento ahora les advierto desde que yo hice esta encuesta la gente ha dicho que yo tengo entre 33 años alguien dijo que yo parecía de 30 ay el bizcocho por cómo me lo llevo por el medio eso sí me han dicho que tengo desde 33 años me parece hay gente que dice 15 pero yo sé que estoy bromeando ahora desde 33 y adivine el más que me puso hubo alguien que dijo que yo me dice tienes 82 pero como te maquillas te ves mejor de 75 que ustedes creen que me quería la persona ok entonces quiere decir por aquí tienes 58 Rosa Mercedes también dice que 68 revela ya María 50 ok regalito María quiero saber que el papá está pero ansioso yo creo que yo vengo a buscar el regalo nada más que para existir me encanta mi vestido díganme que le parece o le gustó más el rosado o el verde que me probé en la tienda o ustedes creen que este está más lindo que el rosado blanco el blanco ok vamos a ver vamos a ver por acá esto me lo mandó mi mamá y mi papá desde Puerto Rico wow vamos a ver ellos están conectados María ay mami papi thank you thank you thank you muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver uh que será esto una almohada vamos a ver este es re ah bling bling qué lindo vamos a ver oh my god no se me vaya nadie que falta un minuto para decir mi edad en un segundo miren qué cosa más linda qué le parece wow no pero tú sabes cómo es María Marín ella usa escote así que hay que abrirlo aquí y qué más hay ahí déjame ver el pantalón dame los caritos por favor vamos a abrir bien esto wow ay no ah sí 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 miren qué belleza espérate un momento qué les parece mira esto qué lindo será que me lo pruebo ahora o digo mi edad qué dicen me lo pruebo ahora la edad la edad qué tal si ahorita el que se quede último que lo vea mire el que se quede último después que diga mi edad voy a probarme esto frente a ustedes y no voy a poner ni el rebotador me lo voy a probar aquí ok entonces qué tal María si tocamos pues tambores y les decimos lo que sea espérate pero qué hacemos miren muchachos están listos vamos a revelar mi edad y quédense que tengo un primo aquí primo un primo y una prima bueno bueno lo que pasa él era el novio de mi prima y mi prima tan boba lo dejó y él baila como un trompo primo quiero que bailemos hoy dale vamos a meterle vamos a meterle tan lindo tan bello porque aquí María nos despedimos siempre ¿cómo? aquí nos despedimos celebrando y bailando ok si están listos yo estoy lista a ver no toquemos tambores María me voy a ayudar espérate están pobre ay 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 cuanta edad 10 espérate lo tenemos que traerlo para acá desde acá claro llevan donde o tú lo llevas brito vamos a ver ay 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 ok la hora de verdad la hora espérate espérate para que lo vean una vez más la hora de la verdad por primera vez en mi vida en los medios revelo mi edad y quédese aquí que yo le voy a decir a la edad que yo tengo de donde es que yo saco esta vitalidad esta energía este ímpetu tengo mi fórmula secreta y se la voy a dar ok estamos listos muy bien ah pero hay que sacar el poecho mar vamos a sacar ese échate para acá vamos a sacar el poecho mar ok ok ahora es la verdad ay 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 Te voy a decir algo y lo digo con orgullo, que este momento en mi vida, hoy que cumplo 60 años, es el momento en mi vida cuando más segura me siento, cuando más sexy me siento y cuando más saludable me siento. Gracias por conectarme, yo quiero que las mujeres nos apoyemos, yo les voy a decir a ustedes que es lo que yo hago para tener esta energía, para conservarme joven, para tener este ímpetu que tengo y quiero que tú comentes ahí que es lo que haces tú, si tú también te sientes orgullosa de tu edad. Ahora les voy a decir una cosa, yo tengo, porque yo sé que aquí la gente me está preguntando qué están diciendo la gente, oh my god, dime qué dicen. Mira, mira María, que pareces de 50, genial, hermosa, te ves muy bien, espectacular, mejor dicho, muchos mensajes felicitándote, pero María, ¿cuáles son las preguntas que a ti más te hacen para lucir así? Le voy a decir algo, las preguntas que a mí la gente más me hace, cuando ve, piensan que soy mucho más joven de mi edad, oh, soy más joven de mi edad, número uno, la gente quiere saber qué yo hago para mantener mi figura, qué yo hago para no engordar, te voy a decir en un segundo. Número dos, la gente quiere saber de dónde yo saco esta energía que tengo, la gente me dice, pero ¿y cómo es que tú tienes esa energía incansable? Y número tres, la gente me dice, ¿qué es lo que yo uso en mi piel o qué es lo que yo hago? ¿Qué tratamiento yo hago para tener una piel espectacular? Gracias, es que no me la quiero. Entonces, amigas, a todas las que les interesa llegar a los 60 años o a los 50 o a la edad que tú vayas a llegar con juventud, con energía, te voy a decir lo que yo hago. Yo tengo una fórmula rejuvenecedora que son cuatro pasos. Si usted sigue estos cuatro pasos, tú vas a disfrutar de eso, de sentirte bien, de lucir más joven. Si estos cuatro pasos que yo hago funcionaron para mí, tienen que funcionar para ti, amiga. ¿Tú sabes por qué? Porque si funcionaron para mí, para una mujer que es diabética desde los 10 años, le voy a contar una cosa. Usted ve esto que yo tengo aquí, yo tengo diabetes desde los 10 años, mire, ve esa cosita blanca que está ahí, ¿usted la ve? Claro, María. Eso es una bomba de insulina. ¿Usted ve esto que está acá arriba? Sí. Eso es un transmit, mire, déjame ver, ¿ustedes lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Me lo puse en la nalga ya para que no se notara mucho con el vestido. Ok, yo soy diabética desde chiquita. Encima de eso, ustedes saben que a mí me dio cáncer hace seis años atrás. Yo pasé por tres operaciones, me quitaron ambos senos. Estas que ustedes ven aquí son mi nueva personalidad, porque tuvieron que hacerme una reconstrucción de los senos. Entonces, si lo que yo hago ha funcionado para mí, una mujer que tiene, que ha tenido retos de salud, tiene que funcionar para ti. Y aquí va el primer consejo entre los cuatro pasos que te voy a dar, amiga. Y es este. Lo primero que tú vas a hacer, que esto usted lo va a hacer en las mañanas, tú vas a tomar vinagre de sidra de manzana, una cucharadita, ya sea con agua. Usted lo mezcla y se lo toma en la mañana. ¿Por qué? Yo aprendí de la científica más reconocida en las redes sociales, ustedes la conocen. La doctora Coco March me enseñó cómo llevar una vida saludable nuevamente, cómo rejuvenecer, no importa que estén pasando los años. Y toda enfermedad, escuchen lo que aprendí, toda enfermedad empieza en el estómago. Si tu estómago, si tu sistema digestivo no funciona bien, tú no vas a poder lucir joven, tú no vas a tener energía. Y el vinagre de sidra de manzana, una cucharadita, eso no cuesta nada. Usted va a ir a comprar al supermercado y no cuesta ni cinco dólares. A veces se consigue en especial a cuatro dólares con cincuenta centavos. Una cucharadita en la mañana. Eso te va a ayudar. Yo tenía reflujo, acidez, me sentí inflamada siempre porque mi estómago no funcionaba bien. La mayoría de las enfermedades, amigos, vienen del estómago, de tu sistema digestivo. Ahora, yo tomo el vinagre de sidra de manzana y lo combino con otra fórmula que se llama Happy Tommy. Eso se llama barriguita feliz. Y lo que ayuda es a reparar las paredes de tu estómago, que como han sido perforadas y dañadas, eso ayuda a ir reparando tu estómago. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tomas vitaminas, cuando usted toma sus minerales, el cuerpo lo absorbe bien. Tu estómago y todo empieza a funcionar. Si tú tienes manchas en la cara, ¿tú sabes dónde empezaron esas manchas en la cara? En tu estómago. Tenemos que cuidar nuestro sistema digestivo. Eso es el segundo paso que yo hago. Primero, el de sidra, el vinagre de sidra de manzana, el Happy Tommy. Que les voy a decir algo, estas fórmulas que yo uso, estos cuatro pasos, yo tengo un kit que yo he formulado en mi cumpleaños para ustedes, para las que deseen cuidarse, rejuvenecerse, vierse bien. Y lo consigues en mi website, en mariamarine.com. Aquí seguimos para el segundo paso. Vamos al tercero, María. El primero es el vinagre, luego viene el Happy Tommy. Lo que pasa es que el vinagre no está incluido porque el vinagre usted lo consigue hasta en la farmacia. El Happy Tommy usted no lo consigue en ningún lado. Donde único usted consigue el Happy Tommy es en mariamarine.com. Happy Tommy significa estomaguito feliz. Después del Happy Tommy, número dos, amigas, usted quiere estar rojenecida, usted quiere tener esta energía. Escuche esto. Tienes que descansar. Tú tienes que dormir. No es acostarte a la cama y entonces empezar a pensar en mil cosas y no puedes descansar. Necesitas sueño profundo porque el sueño profundo es lo que le llaman sueño reparador. ¿Cómo consigues eso? Por medio del magnesio. Ustedes me han oído hablar de él. Yo tomo magnesio, pero no cualquier magnesio. Tú tienes que tomar magnesio de citrato. El magnesio de citrato se absorbe mejor. El cuerpo lo procesa más rápido que cualquier otro magnesio. El magnesio de citrato lo consigues también en mariamarine.com. Eso es lo que yo uso. Miren, yo lo que estoy compartiendo con ustedes es lo que yo hago. La fórmula que usa María Marín para tener una energía incansable. Este positivismo para lucir. A mí esa gente que dice que parezco de 70 años, ya, right. Perdóname, pero yo sé que yo no luzco, que tengo ninguno 70 años. Ok. Próximo paso. Ya les dije. Comparta el video. Si se acaba de conectar, compártalo. Estoy dando los secretos míos para mantenerme joven. Eso es lo que queremos. Mantenernos joven. Hoy cumplo 60 años. ¡Y estamos creciendo, Marita! Mírenlo aquí, aunque no me creen. ¿Qué dice ahí? 60 años. Y tenemos prueba, María. Para los que dicen que son más... Te voy a dar ahora el último paso. Un momento. El último paso. Ok. ¿Qué yo hago? Ya les dije que hay que descansar. Hay que cuidar su estómago. El último paso es cómo tú te cuidas la piel. Cómo tú te cuidas tu rostro. Yo uso extracto de seda. Y tú vas a decir, ¿extracto de seda? ¿Qué es eso? Ok. En el mundo de la belleza, nunca se habían usado los extractos de seda para el cutis. Esto es nuevo. Esto fue inventado por una científica, y ahora todo el mundo quiere hacerlo, y la científica es la doctora Coco March, y yo represento sus fórmulas. Las consigues en mariamarin.com. El extracto de seda, escucha lo que sucede, que cuando es formulado de cierta forma, ¿cómo es que se llama? Dios mío, no me veo que yo no soy científica. Pero el extracto de seda tiene propiedades medicinales, si se extrae de la forma correcta, tiene propiedades medicinales que ayudan a tu piel de una manera que es impresionante. Así mismito, como tú ves la seda, se llama Silk Face, a las que me están preguntando, se llama Silk Face, cara de seda. El extracto de seda trabaja en la piel lo mismo que... Destilado, María, eso es lo que quieres decir. Destilado, si es destilado, de la manera correcta, tiene propiedades medicinales, y deja tu piel como es la seda. Es uno que la seda es suavecita, la seda tiene brillo, es suave, eso. El extracto de seda te deja la piel, miren, yo les juro, aquí no hay filtro, y yo tengo 60 años. Búscame las arrugas o búscame las grietas en la cara, y aquí no hay. Yo empecé a cuidarme, yo empecé a poner en primer lugar mi cuerpo, no solo por fuera, pero por dentro. Todos los que me están preguntando, Happy Birthday, dice Carmen, gracias. ¿Lo consigues? En mariamarín.com. ¿A qué hora se toma el magnesio? Ok, las que están preguntando, el magnesio se toma en la noche. ¿Por qué? Porque el magnesio te relaja, te quita el estrés, esas personas que tienen ansiedad. El magnesio es tan maravilloso que hace más de 300 funciones en tu cuerpo. Entonces, cuando te da energía en el día y en la noche, te pone a descansar. Tú consigues un kit para mi cumpleaños, tengo un kit en el que puse el Happy Tommy, el magnesio y el Silk Face en el mismo kit, que se llama precisamente el kit rejuvenecedor. El kit rejuvenecedor lo encuentras en mariamarín.com. Ok, por aquí, feliz cumpleaños, hermosa. María nos llegó un regalito por aquí. ¿Qué nos llegó? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ok, por aquí, feliz cumpleaños. Ok, para los que se han robado. María, mira, María, ya Iván dice, quiero tu kit, Nancy, estás hermosa. Gracias. Hay envíos a Nicaragua. No, solo hacemos envíos a Estados Unidos y Puerto Rico. Tú vas a mi tienda y miren lo que le voy a decir. Todos, todos los productos y todas las fórmulas que tú encuentras en mi website son para que la mujer se sienta seductora, se vea bella y estemos saludables, que es lo más importante. Todas mis fórmulas son creadas por la doctora Coco Marsh y yo represento en mi tienda únicamente los productos de más alta calidad. María, mira, te llegó este regalito. ¿Quién me lo trajo? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué será? Está muy elegante. Mira, y ahorita les dije cuál es mi fórmula, mi secreto y mi fórmula rejuvenecedora para mantenerme joven. Para los 60 años, miren. ¡Fantástico! Son 60, son 60. Me siento feliz cuando más segura, más sexy y más saludable me siento en mi vida. Y yo te juro, te lo juro, que las que tienen miedo de llegar a los 50, llegar a los 60, llegar a los 70, te juro que ese paso cuando tú llegues ahí es cuando mejor, más segura, más seductora vas a estar en tu vida. Yo me siento afortunada de llegar a esta edad y tener esta energía, sentirme tan saludable. Ahora hay que cuidarse, amiga, y tenemos que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita y tenemos que cuidar nuestra piel para que nuestra piel sea agradecida. Ok, vamos. ¿Quién será lo que te trajero, María? Oh, my God, qué belleza. Deja que se los muestre. Esto es una preciosidad. Vamos a ver por aquí. Querida amiga, te deseamos un feliz día lleno de mucho, mucho amor. Felicidades. Happy birthday. Yvette y Lázaro, mi querida Yvette. Yvette de AARP. I love you, girl. ¡Ah! ¡Wow! Díganme, eso es del color, de mi color. Mira, pegan con el cake y todo. Es que todos sabemos que son los que queridos. Y pegan con mis balloons. Déjame mostrar mis balloons acá. Pegan con los balloons y todo. ¡Oh! ¡Ay, mira todos los regalos, María! Tu casa está llena de regalos de flores. No, no, no. Pero este primo, primo, tráigame las flores que me regaló. Y lo que él me trae las flores, les voy a contar sobre las personas que quieren saber de dónde yo saco esta energía. Esta energía que es imparable. Le voy a decir, muéstramelo por aquí, miren. ¡Sí, qué lindo! ¡Wow! Miren esta belleza. ¡Qué bello! Mi flor favorita son las orquídeas, ¿ok? Y estas orquídeas me las mandó Karina de KMH Boutique Travel. Mira qué linda. ¡Qué hermosa! ¡Qué color está hermoso también! Karina es la agencia de viajes con la que yo viajo, que vamos a Turquía, vamos a Dubái. Y escuchen qué, parece que el año que viene nos vamos para Egipto. ¡Cuántas se apuntan! ¡Oh! ¡Cuántas se apuntan para Egipto! Miren esto, mira qué belleza. Gracias, Karina, hermosa. Thank you. Y dejen que le muestre, ustedes conocen a la doctora Tania Medina. ¡Claro, María! La cirujana plástica de la República Dominicana más conocida. ¡Claro! Me la trae, primo, las flores. Ok. Esta otra. Ok, aquí va, aquí va. Déjame seguir leyendo. Bella Flores. Ok. Mira, María, las de Tania. Mira, esta es la doctora Tania Medina. Ustedes las conocen. Que acaba de ser una fiesta en la República Dominicana del Met Gala. Y le quedó mejor que la original. Miren esto. Díganme si esto no es una belleza. Mira qué lindo. Hoy en el cumpleaños, gracias por todos sus cariños, por sus felicitaciones. Ok, aquí va. Otra cosa que le voy a decir. Oye, María, pero bueno, tenemos pruebas que tiene 60. Ah, espérese. Vamos a enseñar la licencia. Le voy a decir de dónde saco, dónde puse la licencia para mostrar. Está aquí. ¿Dónde está mi licencia? Ahí, María. Aquí está. Ok. Les voy a mostrar mi licencia, pero no quiero mostrarles mi dirección. Porque va y después llegan unos stalkers por ahí, como dicen. O este por acá, ¿no? Espérese. Vamos a mostrar. Aquí, aquí, aquí. Ok. Perfecto. Vamos a mostrar la licencia. Miren que cuéntales estás por TikTok, Instagram. Estoy, mi gente de TikTok, que es la primera vez que salgo. Yo estoy en TikTok, pero es la primera vez que salgo en vivo en TikTok. Miren, tenemos casi 900 personas en TikTok. ¡Uh! ¡Uh! María, ¿cuántas miradores tienes en TikTok? Quiero ser tu novio. Mira, María. ¿Qué dijo? Quiero ser tu novio. Ok, miren. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres ser mi novio? Mira, hablando de novio, le voy a decir aquí rapidito otro de mis secretos para usted mantenerse joven, amiga. Ahora que ella habla de novio. Que yo tengo como cinco. ¡Oh! ¡Wow! Le voy a decir... No, son mentiras. Son dos. Ok. Les voy a decir algo. Uno de mis secretos para mantenerme joven, y se lo digo a todas, amigas, es que tú tienes que estar activa sexualmente. ¡Wow! Una mujer que no le interesa el sexo, que se le ha bajado el líbido, aunque no lo creas, eso envejece. El tú mantenerte activa y algo en ti, que emana una energía, emana una feromona, que usted se levanta cualquiera y de repente usted se enciende. Y precisamente la doctora Coco March creó para mí un kit que yo tengo, ustedes lo han visto, se llama el kit provocativa. Y es dedicado a que la mujer lleve su vida sexual a otro nivel. Tengo un gel femenino que tiene ácido hialurónico, tiene sábila, tiene avena, extractos de avena que te ayudan a blanquear tus partes íntimas, que yo sé que muchas de ustedes tienen problemas. Ese gel es maravilloso. También tengo en ese kit, en el kit provocativa, en mariamarin.com, está el líbido booster. Es una cremita que usted se pone en las partes íntimas y activa el flujo sanguíneo y te dan deseos. Te da un picorcito, te da un cosquilleo, un calorcito y te va a ayudar a ti y a tu pareja. Se llama el provocativa kit. Y también están las feromonas que se llaman men magnet. Men magnet significa imán de hombres. Usted se pone un poquito de men magnet por aquí y por acá y yo le garantizo que usted va a voltear miradas. Usted, verá, usted encarga el provocativa kit y usted se va a convertir en la mujer más provocadora de este mundo. María, ¿dónde se encuentran todos? En mariamarin.com, déjame leer comentarios, déjame leer que le voy a enseñar mi licencia. Pero cuidado. Ay, que la tenía para acá. No, no, quiero que vean mi información, pero le voy a enseñar mi licencia para las que. María, ¿y qué? ¿Para cuándo el bailecito con el primo? Ya, que miren cómo estoy, miren cómo estoy. Ok, perecemos. ¿Tenemos la musiquita? Espera ahora. Esto es lo que nos pasa después de los 60. No, no, mentira, no es porque te vemos en la vera aquí. No, no, mentira. No, no, mentira. Le voy a decir la verdad. Ustedes no se imaginan todas las luces que hay aquí por todos lados. Mierto, gente. De verdad. Si quieren les mostramos. Hay luces por todos lados. Ok, miren esto. 6 luces, María. Pero es un momento, ok, miren, les voy a mostrar mi licencia. Primero les quiero mostrar que sí soy yo. Miren mi foto. Esa soy yo. Están viendo, esa es María Marín. Aquí, Instagram, Facebook, por acá. María Marín. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a ver la fecha de nacimiento para que ustedes vean. Tenga pa' que se entretenga. Ok, ¿están listos para ver mi fecha de nacimiento? Listísimo, listísimo. Espérate que estoy en tres plataformas. Se las tengo que enseñar primero. Vamos a enseñársela a Instagram primero. La pueden ver, claro, que está volteada. Mirenla aquí porque está, la cámara está en selfie, la ven ahí. Mira, Facebook, ¿lo ves? Es 5.15 de 1963. 5. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, se ve bien. Espérate. Ok, 5.15 de 1963. Díganme si es verdad que dije mi edad, que hoy cumplo 60 años. Cuando más segura, cuando más sexy, cuando más sabia me siento, cuando más seductora me siento, cuando más saludable. Ella es rey, ¿qué fue ese chorro de ese? ¿Ustedes vieron? ¿Qué fue eso? Eso fue un chorro de ese. Segura, sexy, saludable, sabia, seductora. Díganme otra S de mujer. ¿Sexy? No, sexy, sabia. 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 Sabrosa. Sabrosa. Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Aquí voy. Aquí voy, gente, no se me vaya. Que este es el dicho ahora de las amigas de María Marín. Usted, a la edad que tiene, no importa la edad que usted tenga. Mire esto, yo quiero que hagamos un reel de esto. No importa la edad que tú tengas. Esto es lo que tú vas a decir. Escuche esto. Y me vas a mandar un video modelándolo así. Vamos a empezar ese 30. ¿Está bien? ¿Lo vas a hacer alguien? Ok, y es esto, mire. Vamos, María. Usted va a decir su edad. Tengo tal edad. Y ahí tú vas a decir todo esto. Vamos, una, dos y tres. Tengo 60 años. Y es cuanto más sexy, segura, saludable, sabia, seductora y sabrosa me siento. ¡Bien! Ok, ok, ok. Miren, a los que me están preguntando por mi energía incansable. Ustedes saben que yo lo que uso para la energía y para mantener mi peso, que también me preguntan, María, ¿pero qué tú haces para mantener ese cuerpo? Hay algo que es maravilloso. Yo tengo un kit que se llama el kit de energía María Marín. Usted obtiene el kit de energía María Marín y usted va a andar saltando como hago yo. Y con esa energía que tengo yo. Yo uso el aceite MCT de coco. El aceite MCT de coco no es como el aceite de coco, es completamente diferente. ¿Qué es lo que hace? Que tu hígado, cuando tú te lo tomas con el café, usted agarra café y le echa una cucharadita de aceite MCT, lo mueve, se lo toma y ese aceite va directamente al hígado. El hígado lo procesa rápidamente como energía y usted a los 15 minutos ya se siente que quiere salir corriendo. Hace el ejercicio, hace sus cosas. Te da energía el aceite MCT. Otra cosa es la vitamina D. La vitamina B, el complejo de vitamina B. De todas las vitaminas B, ¿qué es lo que hace? Que te ayuda a que todos los funcionamientos de tu cuerpo funcionen. Y como todo está funcionando bien, a usted le da energía. Lo próximo que yo uso, y ustedes lo conocen porque es una de las fórmulas más populares de la doctora Coco March, la científica más divertida en las redes sociales. Y yo represento todas sus fórmulas. El yodo se llama el yodo naciente. La mayoría de las personas no saben que sufren de deficiencia de yodo. Porque hoy día nosotros necesitamos yodo, pero la mayoría de las comidas no tienen yodo. Usted tiene que ir a buscar algas marinas para tener yodo y no vamos a andar en el mar todo el tiempo, ¿verdad que no? Pues cuando hay deficiencia de yodo, te sientes cansado, no puedes dormir, se te cae el cabello, la piel está seca. La deficiencia de yodo trae un montón de cosas en su cuerpo que no la hacen lucir joven, que no te dan energía. Así que también el yodo es otra de las cosas que yo tomo diariamente. El yodo se toman ocho gotitas diarias. Bueno, usted empieza con dos gotitas. Dos gotitas, luego vas aumentando según tú te vas acostumbrando hasta que llegas a ocho gotitas diarias en la mañana con agua. Yo lo mezclo con el Happy Tommy. En el mismo vaso yo he hecho agua y he hecho yodo naciente, he hecho el Happy Tommy y me lo tomo en la mañana. También con el vinagre de sidra, el vinagre de... Sidra de manzana. De sidra, yo iba a decir de sidra de seda. El vinagre de sidra de manzana. Ojo, no les dije algo. El primer consejo que les di, que lo que cuesta es como cinco dólares, el vinagre de sidra de manzana, tiene que ser orgánico y tiene que estar en una botella de cristal. Así es como funciona. No es cualquier vinagre de sidra de manzana. Orgánico y en una botella de cristal. Consigues el kit de energía María Marín. Lo consigues en mi website, en mariamarin.com. Y lo otro que tiene el kit de energía María Marín es el magnesio. Que el magnesio, yo lo pongo en todo lo que yo hago. Así que lo vas a encontrar donde quiera. Porque el magnesio es un suplemento que todo el mundo tiene que tener en su botiquín. No cualquier magnesio. Magnesio de citrato. Dime, carito, ¿qué se dice? Bueno, María. Ya estamos, que nos bailamos. María, ¿cuánto cuesta el kit? Mira, el kit tiene un descuento. Todos los kits. El kit provocativa. El kit. ¡Ah! Ojo, ojo. Cualquiera de los kits que usted obtenga, no tienes que pagar el envío. Así que aprovecha. Oiga esto. Tienen un descuento los kits. Y encima que tienen un descuento, usted no va a pagar por el envío. Si no quieres obtener el kit, obten los productos por separado. Pero lo mejor, como ellos funcionan, de la manera que yo lo uso, es en complemento. Todos juntos. Dime, carito. En TikTok, clase dice, yo los quiero. ¿Dónde se consiguen? En mariamarine.com. Usted va a mi tienda, mariamarine.com. Y ahí los consiguen. Ok, bien, por acá. Déjame ver quién más, quién más tenemos. Happy birthday, dice Beatriz. Ok, dice, feliz cumpleaños, María, Francis. Bueno, miren. Primo, ¿usted está listo para bailar? Está buenecito. A ver, a ver. A ver, María, miles de comentarios. Miren, solo hacemos gracias. Oiga. Al que se acaba de conectar. Cumpló hoy 60 años. Orgullosa. Orgullosa. Que me mandaste un mensaje de cumpleaños hoy. Y no he tenido tiempo ni de escucharlo. Te quiero. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Que yo sé que a la gente le encanta verme bailar. Mire. Mire el novio jovencito que me conseguía a los 60. Mire esto. Mentira. Él es primo. Era novio de mi prima. Y mi prima tan boba lo dejó ir. Se lo queció. Se lo queció. Pero él se quedó de primo en la familia. Bueno. ¿Qué ustedes dicen? Vamos a bailar. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Vamos a bailar. Todo el coco no yo. Y cómo es. Lo consigues en mariamarín.com. Vaya y visite mi página. mariamarín.com. Vamos. ¡Uh! Mariamarín.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! María, ¿qué es mi Martín José? ¿Qué? Estamos en un año, leemos mensajes. Voy a leer mensajes. Ahora sí, quédese aquí que voy a leer mensajes. María, ¿qué es mi Martín José? ¿Dónde consigo el Silk Face? Yo les dije el Silk Face, el cara de seda, está en mi kit rejuvenecedor y lo consigues en mariamarim.com. María, un saludo muy especial a la doctora Coco March que está conectada. ¡La doctora Coco March que está conectada! Ok, todos los que han probado las fórmulas de la reconocida científica más hermosa y más divertida en las redes sociales, la doctora Coco March, envíenle corazones ahora mismo, envíenle sus mensajes y díganla, me encanta ver a María Marín y a usted Coco March juntas. Vamos a ver por ahí. María, pareces de 50, sí, pero tengo 60. No, mira, sigo aquí, redice María Marín, en verdad, pareces de 40. ¡Guau! Le quiero dar las gracias a Coco March por unirme y unirnos en este movimiento anti-envejecimiento para que las mujeres se den cuenta de que no importa la edad. Tú puedes tener la energía de 15, verte 15, 20 años más joven que tu edad y ser feliz, que es lo más importante. ¡Guau! Gracias, gracias, Coco March. Hoy rompí el silencio, comparte este video para que le llegue a otras mujeres que tienen ese estigma de que uno no puede decirle edad, de que nos sentimos viejas, de que nos sentimos inseguras. Y mira el consejo, este es bien importante, el consejo que le voy a dar a cualquier mujer que esté conectada, que a ti te preocupa tu edad, que tú te sientes envejecida, o que no quieres cumplir un año más, que te preocupa. Mira lo que te voy a decir. Este consejo va a cambiar tu vida y cómo tú miras tu edad o dónde estás en este momento. Escucha esto. Tómate una foto hoy, con maquillaje o sin maquillaje. Usted se toma una foto hoy, ¿ok? Tú la metes esa foto en una gaveta y tú esperas que pasen 10 años. Y de aquí a 10 años usted saca esa foto. Y cuando usted vea esa foto, de aquí a 10 años, yo te juro, yo te lo juro, que tú de aquí a 10 años vas a decir, ¡guau! Que hubiera dado yo hoy por mirarme como me miraba hace 10 años atrás. Este es el mejor momento de tu vida. Y tú puedes sentirte mucho más joven, tener mucha más energía. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita. Pero este momento es el momento más joven de tu vida. No importa tu edad. De aquí a 10 o 20 años usted va a querer estar viviendo este momento. Por eso es que yo hoy, a mis 60 años, me siento divina. Porque cuando cumplo 80, voy a decir, ¡guau! Pero que bien me veía ahora. Y así es como me veo. Y eso es lo que siento. ¡Me encanta! Ok. Ya las que dicen, María Marín, es que tú eres muy exagerada. Y muy como me has dicho, tú usas demasiado las manos. Ay, señores, que yo tengo una energía que es imparable. Y es gracias a la manera en que yo trato mi cuerpo. Gracias a la manera que me cuido. Te invito a que visites mariamarín.com. Todas las fórmulas que tengo en mi tienda están dedicadas. Te lo prometo. Para que la mujer se sienta más bella, más seductora. Para que la mujer se sienta más saludable. Los productos que tengo del cabello Elixir, que ha formulado la doctora Coco, son maravillosos para el cabello. Mire esto, el champú Elixir, que se nos acabó. Estuvo agotado por más de dos meses. Ya lo tenemos nuevamente. El acondicionador Elixir. La mascarilla para el cabello. Todo lo consigues en mi tienda, mariamarín.com. La crema de día, la crema de noche Elixir. El serum. Mire, empiece con esto. Este es mi consejo, amigas, para la piel. Tú vas a comenzar con el Silk Serum. Se llama cara de seda. Eso va a ser lo primero que tú vas a hacer para tu piel. Sigue usando lo que a ti te dé la gana. Pero tú vas a empezar con ese suero hecho de extractos de seda. El extracto de seda tiene propiedades medicinales. Cuando tú te lo aplicas la primera vez, tú vas a notar una diferencia. Tu piel va a quedar tal como es la seda. Suavecita. Iluminada. Te da una luminosidad en tu piel que es impresionante. Eso es lo que tienen las chicas jóvenes. Cuando tú eres una jovencita, uno dice, ay, qué piel tan bonita. Eso tú lo vas a notar enseguida en tu piel. Elimina las líneas de expresión, la suaviza. Te quita las manchas. Y a personas que tienen problemas con su piel, como psoriasis, melasma, todas esas enfermedades. Acné de adulto te ayuda también. Te recomiendo que empieces, pero ya con el Silk Face. El Silk Face, cara de seda. Si yo me tuviera que ir, gente, a una isla desierta y solo me puedo llevar un producto o un maquillaje, un solo producto, yo les juro que yo me voy con mi Silk Face y mi computadora. Eso es lo que yo me llevaría. Hay mujeres, los testimonios de muchas mujeres. María, yo uso el Silk Face y no me tengo que poner ni base ni maquillaje porque la luminosidad que me den la piel me hace que no tenga que ponerme maquillaje. No tengo que usar una base. Ok, por acá, por acá. Ahí le repito el website. ¿Dónde lo consigo en Colombia? Ah, el website mariamarine.com. Les estoy dejando aquí, miren, si ustedes ven en los comentarios, usted va y le da click y ahí va a encontrar, va directamente a mi website. ¿Y el bloqueador solar, Eva? En Instagram. En Instagram. Es el bloqueador solar que es tan importante que te lo pongas antes de tus cremas, también lo consigues en mariamarine.com, el bloqueador solar Elixir. Ok, por acá, ¿quién más? Por acá, por acá. Son económicos. Sí, mire, claro que son económicos. Número uno, porque son de la más alta calidad. Eso es lo más importante, que son de alta calidad. La materia prima que se usa para hacer estas fórmulas, como formula la doctora Coco, es de la más alta calidad. Así que caro es que usted le cobren un precio por algo y que sea una basura. Pero cuando algo es bueno, es bueno, y sí, son asequibles, duran tiempo, usted no se va a arrepentir. El único problema es que se va a ser adicta al cara de seda, se lo prometo. María, un mensaje muy especial. Ah, en TikTok tenemos más de 1.200 personas conectadas. ¿Qué es, TikTok? Mi gente de Facebook, Instagram. Mira, mi gente de TikTok, le cuento Facebook e Instagram que TikTok es la primera vez que me conecto. Y 1.200 personas, 1.200. ¡Wow! Gracias, TikTok, dame el corazoncito. Mira, vamos a leer unos mensajitos de TikTok. Vamos a ver qué dice la gente de TikTok. Dice, feliz cumpleaños. Evelyn, gracias. Delia de Llano. Ginette, thank you. Invite to Join Life. Cásate, cásate conmigo. ¿Quién dice que me case conmigo? Bueno, mi gente linda, vamos a cantar el cake. Vamos a cantar Happy Birthday. ¡Feliz cumpleaños a todos! Gracias, muchas gracias. Y vamos a mostrar. Marita, otra cosa que nos está muy importante. Me encanta cuando me regalan flores. Espérate. Primo, primo, primo. Primo, el señor, Carmencita Bella, gracias por el regalo que me enviaste, Carmen. Pero tráigalo para acá un momentito. ¡Wow, qué belleza! ¡Wow! ¡Thank you! ¿Cuántas flores has recibido el día de hoy, María? Y eso que las de los novios las tengo escondidas. María, nos están preguntando dónde es esta obra de arte que tienes como cake. Albi, mi querida Albi, ella es una, espérate, para acá, para que te vean en todos lados. Ella es una pastry chef, así se dice. O sea, tú eres chef de pastry chef. Yo quiero que tú la sigas, que chequees también sus bizcochos, sus cakes, en, ¿quiere cuál es tu website, tu Instagram? Albi Pastry Art. Albi Pastry Art, por ahí. Si usted necesita un cake, usted la llame y le dice, María Marín, me envío y le doy un descuento, ¿ok? Bueno, nos vemos en la tarde, todos. Venga, todos, 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 venga para acá. Vente, Albi, vente, vente, vente. Milni. Bueno, a ver, vamos. Espérate, carito, vente, vente. Vente, échense para acá todos, todos. Ok, canten conmigo desde su casa. Vamos a cantar todos. Ok, una, dos y tres. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, María. Happy birthday to you. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! María, María, María. ¿Qué pasó? ¡Oh! Vamos a brindar. Espérate. Vamos a brindar. Ustedes saben siempre lo que yo digo cuando hay un brindis, ¿verdad? Eso no falla. ¿Qué es lo que yo digo? No, para ellos. Dice. Pero, pongo para acá, leíste, para que todo el mundo pueda vernos, ¿ok? Levanten sus copas y decimos, yo no sé lo que decimos, ¿verdad? Salud, ¿qué qué? ¡Salud! Espérate, una. ¡Una, dos y tres! ¡Salud! ¡Qué belleza sobra! ¡Ah! ¡Qué verde! ¡Qué verde! ¡Gracias! Gracias por haberme acompañado. Gracias por ser parte de algo que yo nunca había hecho en mi carrera. Por las razones que fueres más, le cuento una cosa, que cuando a mí me preguntaban mi edad en los medios de comunicación, que si en People en Español o que si en unas revistas, yo daba una fecha diferente en todos lados. Porque me habían dicho, si tú dices, ¿cuántos años tienes? La gente deja de googlearte, porque eso era todo lo que la gente googleaba, mi edad. Y siempre yo daba una fecha por aquí, una fecha por allá, y siempre era menor de mi edad. Pero dije, ¿sabes qué? No, vamos a romper el silencio, el estigma de que cumplir años nos envejece, ¿no? Cumplir años, repito, nos hace más seguras, nos hace más sexy, nos hace más saludables, nos hace más sabias, nos hace más seductoras y nos hace más... ¡Sabrosas! ¡Uy! ¡Vamos! 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 vaya amiga visite en mi nueva tienda mariamarin.com y toma la decisión de cuidarte de mantenerte joven de estar saludable y de sentirte con más energía que nunca como me siento yo por eso lo comparto con ustedes y ahí está mi canción suba la suba la suba la miración mujer fascinante mujer fascinante hablando de amor cosas fascinantes marina 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 mujer fascinante la hora de energía energía positiva la trae maria marín la viva de la alegría marina mujer fascinante mujer fascinante mujer fascinante hablando de amor cosas excitantes maria marín motivando a su gente hablando de amor motivando a su gente chau mucho mejor la emoción es que me ¡Viva!